Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Emprenderos Online, el podcast en el que cada semana aportamos contenido a las personas que quieren crear un negocio en internet a través de consejos, ideas, herramientas, experiencias y todo lo necesario para tu viaje de emprendimiento digital. Este es el capítulo número 153 del miércoles 3 de noviembre del 2021 con mi voz hecha pedazos. Realmente es así, la semana pasada estaba con la alergia mal, pero esta semana ha sido horrible, me puse la dosis de refuerzo además del COVID, así que ha sido bastante complejo porque esta tercera dosis sí me pegó en comparación a las otras, me espero la próxima semana estar mejor, pero vamos a igual avanzar con el podcast para compartir algo nuevo con ustedes. Hoy día vamos a conversar acerca de los canales de comunicación con el cliente y cómo elegir los mejores para el negocio, porque no todos los canales de comunicación sirven de la misma forma para los negocios, hay un montón de factores a considerar. Entonces para que lo tengas en cuenta, quiero compartir esto contigo, pero antes por supuesto quiero invitarlos a visitar mi página web, que los estudio.com, donde voy a conocer mis servicios de creación de negocios online, páginas web, academias online, e-commerce y todo este tipo de cosas, también están mis cursos para emprendedores digitales, ya saben que mis cursos son de descarga directa, ustedes los compran, tienen acceso al material para siempre, lo descargan y además tienen 30 días de soporte por correo electrónico para hacerme cualquier consulta sobre el contenido del curso, alguna duda que les haya quedado, con gusto les vamos a estar respondiendo. Y mis sesiones de consultoría donde ayudo a los emprendedores de una manera más individual, más personalizada, más directa, respecto de cualquier momento del negocio. Generación de ideas, cómo dar a conocer el negocio, una página web que no está funcionando, cualquier otro tipo de cosas, estamos ahí en las sesiones de consultoría. Muy bien, vamos de inmediato con el tema de hoy, que tiene que ver con esto, con elegir los canales de comunicación. Primero analizamos un poquito cuáles son las opciones de canales de comunicación que tenemos hoy día. Bueno, correo electrónico, que eso por mucho que algunas personas lo piensen que va a morir, les diría que no, larga vida el correo electrónico, el correo electrónico se mantiene absolutamente vigente y es una forma de comunicación muy potente. Es cierto que las redes sociales se han tomado en buena parte de la comunicación, pero hay ciertos aspectos, como los aspectos de negocio, que el correo electrónico sigue siendo una fuente muy útil. Otro sistema de comunicación, sistemas de tickets de soporte, sistemas de atención o tickets de atención, todas estas empresas que tienen los call centers o cosas así, te pueden entregar ese tipo de alternativas también para poder, digamos, dar a conocer el proyecto en el que estás trabajando o para, bueno, depende de un montón de factores. Como les digo, de ahí ya vamos a conversar de que depende cuál es el canal que yo elijo, ¿no es cierto?, para el negocio. Otro más podría ser un call center, efectivamente tener una línea telefónica a través de la cual yo me comunico con el cliente, no necesariamente una línea telefónica, sino que puede ser el teléfono, digamos, porque es persona a persona, a lo mejor estoy hablando de un emprendedor que trabaja de manera directa. Y también vamos a ver que esto no tiene que ver solamente con el... bueno, hay un montón de factores, no quiero hacer tanto spoiler sobre eso. Otro canal, WhatsApp o Telegram, ya hemos hablado de ambos acá, y también tiene sus versiones business y todo lo demás con sus ventajas, sus desventajas. Les voy a dejar aquí el link especialmente al capítulo de Telegram, que es menos conocido, para que lo puedan revisar. Es el capítulo número 122 del podcast donde habla de las virtudes de Telegram. Así que ahí pueden conocer algunas cositas muy interesantes al respecto. Y ahí también, por supuesto, está WhatsApp que hoy ya es el rey. Les voy a dejar el capítulo 150, que lo tuvimos hace poquito, donde hablé un poco de la caída de WhatsApp, porque también eso tiene un factor que les puede ayudar en esta área. Ya, a veces tener solo un canal puede ser una buena idea. No buena idea. Y lo último, las redes sociales. Por supuesto, poder tener una cuenta en Instagram, una página de Facebook, trabajar atrás de los comentarios si tengo un canal de YouTube. Cualquier otro tipo de alternativa similar, también puede funcionar bien. Ahora, como este tema es relevante, no hay una respuesta única, en realidad, para este desafío de mantenerse comunicado con los clientes. Y depende de varios factores, desde mi experiencia y desde mi punto de vista. Primero, del tipo de producto o servicio que yo estoy ofreciendo. No es lo mismo vender productos físicos que hacer delivery, o que tener un software o repuestos para autos. No es lo mismo. Por ejemplo, para productos físicos, probablemente el correo electrónico sea una buena alternativa. Tener a veces el seguimiento, cuando yo tengo un delivery por teléfono, puede ser también bastante útil saber dónde viene. Aunque las aplicaciones te lo entregan, como WordEats y todas estas alternativas, puede ser algo bastante bueno tener una línea que llamar, por ejemplo, en correos para saber qué pasó con mi envío a pesar de que yo tenga este envío en línea. Por ejemplo, correos tiene estas opciones que tú puedes hacer seguimiento en línea, pero también tienes las opciones de llamar por teléfono a un call center y poder aclarar ciertas situaciones que a lo mejor están fuera del alcance. No es lo mismo también tener un e-commerce. En el e-commerce, por ejemplo, generalmente la comunicación por correo electrónico es bastante fluida, porque yo hago el pedido, me llega el resumen, yo pago, me llega una confirmación. Todo lo que es pago en línea también se genera de esta manera. Un buen ejemplo de prácticas positivas respecto de comunicación con el cliente me parece que es UberEats y pedidos ya. Cuando tienes un problema con ellos y tienen un chat de soporte, no es un chat así en línea como yo podría hablar por WhatsApp, pero sí es un chat donde yo dejo un ticket y alguien me contesta como una especie de chat, pero un poquitito más lento. Pero es efectivo, es decir, ellos te responden mientras tú estás haciendo un pedido. Y eso es súper importante para cualquier medio de comunicación, ya que esté la persona al otro lado. Es un medio que yo estoy, digamos, ofreciendo. Vamos a ver algunos puntos que entran también dentro de todo esto. Un ejemplo de prácticas que son totalmente mejorables, por ejemplo, es Unirred. Unirred tiene un sistema a través del cual yo puedo levantar también un ticket, pero no siempre funciona, no siempre las respuestas han sido positivas cuando he tenido algún tipo de inconveniente con los pagos y créanme que eso es complejo. Otro más ejemplo de comunicación que yo considero, voy a decir, la empresa Homecenter, también he tenido malas experiencias con respecto, sobre todo, a lo que es postventa. No tanto ahí, sino que cuando habido temas de pago y otras cosas que quedan ahí medio intercaladas, he tenido unas experiencias bastante negativas. O a veces estos sistemas donde tienes que escribir solamente un riddle de reclamos, que ya no sería solamente Homecenter, sino de todo lo que es retail, que a veces te los contesta, pero tienes que escribir el reclamo a mano, es decir, te ponen un montón de trabas para poder expresarte, no tiene sentido entonces porque es casi como una ventanilla de reclamos pero que nadie toma en cuenta, aunque te contesten. Es una lata perder a veces media hora en escribir un reclamo. A veces tú necesitas que alguien te atienda y depende de la naturaleza, debería haber el criterio para atender esta situación. Otra cosa, aparte del tipo de negocio que yo tenga, es el área de la empresa. No es lo mismo estar en ventas que en postventa. Por ejemplo, en ventas funciona muy bien el teléfono. En postventa no siempre, porque la postventa significa tener que estar dando soporte u otras cosas. Entonces, si yo tengo un software, ya, puedo vender por teléfono. Pero atender una solicitud por teléfono es caro, porque son llamadas mucho más largas y además no siempre vas a tener la respuesta en línea, porque un software requiere análisis de datos, una serie de otras cosas y además necesitas el respaldo. Si tú lo piensas así, todas las empresas de soporte técnico te ofrecen el soporte técnico a través del sistema de ticket. Pero hay un montón de otras cosas que tienen que ser consideradas para que esto funcione. Solamente lo estoy tomando en cuenta que el tipo de producto o servicio implorta y también el tipo de empresa. No es lo mismo, por ejemplo, el tema del pago de proveedores, que para mí debería ser innecesario. Es innecesario, o sea, ¿por qué tengo que tener una línea de pago de proveedores? Todos deberíamos tener nuestro proveedor al día, ¿por qué me tienen que estar llamando para cobrarme? Si soy del área de marketing, quizás la comunicación por teléfono puede ser más útil o por redes sociales también es importante. Por ejemplo, el marketing hoy día digital es súper potente. Si soy del área de recursos humanos, el correo electrónico es importantísimo porque ahí puedo mandar currículum y otras cosas. Imagínense recibiendo los currículum en recursos humanos por WhatsApp. Una locura. O por teléfono, ¿sabes? Que mire, hay que buscar trabajo. No, hay canales que son para cada área de la empresa y hay tipos de negocio que también van a generar mejores momentos, ya, o peores momentos. Los servicios digitales a lo mejor requieren mejor este sistema de correo o ticket de soporte y otros requieren mejor una comunicación vía telefónica, como yo te lo decía. Por ejemplo, vender por WhatsApp me resulta súper bueno, pero dar soporte por WhatsApp es una locura. ¿Te imaginas? Todas las que descargan mis cursos yo les diera soporte por WhatsApp y me pudieran escribir a cualquier hora, aunque yo tuviera un horario de empresa y no supiera a quién le contesté lo que le contesté. No. Correo electrónico me permite estar más organizado, más ordenado para poder atender esas dudas. De hecho, yo con mis clientes, por ejemplo, no trabajo por WhatsApp para reuniones ni nada de esto. No acepto estar en grupos de WhatsApp con equipos de trabajo. Todo por correo electrónico cuando son proyectos que tienen que ver con generación de páginas web o cosas así. A veces les puedo pedir, oye, me puedes mandar ciertos datos, pero es algo muy específico. No me parece que WhatsApp en mi caso sea un canal efectivo. Yo tengo una conversación por teléfono al principio, luego nos comunicamos vía videoconferencia para una reunión, luego yo trabajo, nos mantenemos comunicados por correo electrónico y salvo algunas excepciones, puedo hablar por WhatsApp. ¿Por qué? Porque el WhatsApp rompe cierta estructura. El WhatsApp te habla a cualquier hora. Y ¿cómo dejas el mensaje sin leer? O te conecta a otras cosas y tienes ese mensaje ahí. El mensaje ya te empieza a molestar porque estás hablando con tus amigos y son las 8 de la noche y alguien te escribe y dices, chuta, ¿le contesto o no le contesto? Y la otra persona queda, bueno, está en línea, me debería contestar. Ey, ¿y tienes que sacar el ticket azul? No. Hay que tener mucho cuidado en los momentos y el tipo de área de la empresa que estés trabajando. ¿Qué opino de los asistentes virtuales? ¿Te has fijado estos bots? No sé decir bots porque el bot tiene una connotación negativa, pero son estos como contestadores automáticos que existen donde te has comunicado, oye, si quieres tal cosa aprieta 1, 2, 3 y le mandas los mensajes y te vas respondiendo. Mira, me parece que es bueno en términos de la resolución de problemas simples, pero si me preguntas a mí es mucho mejor tener una página web con preguntas frecuentes para poder resolver eso, porque eso es lo que hace básicamente esto, con la diferencia que tú le escribes algo y él te va dando opciones. Es más bien como una cosa para descongestionar las líneas telefónicas. La verdad que a mí me parece que es una alternativa, pero no puede ser el reemplazo. Tuvo algunas experiencias negativas con compañías telefónicas que te ocupaban esto como el único canal de soporte y te iban cambiando el asistente cada cierto rato y volvías a empezar a entrar en un círculo infinito horrible. Hay ciertas cosas que tú requieres hablar con alguien, ¿ok? Obviamente son servicios más caros, pero si el concepto nunca respondía y se producía este otro, era una locura. Por último, otros puntitos que considero que suman o que hay que tener en cuenta. Hay que ofrecer diversidad de canales para los distintos momentos, ¿ok? Para los distintos áreas de la empresa como vimos, pero hay que ofrecer diversidad de canales. A veces un solo canal depende. Si yo estoy haciendo ventas por Instagram, podría ser que sea mi único canal. Yo solo hablo por Instagram porque soy una tienda de Instagram, aunque yo ya he dicho que no es bueno tener tu estrategia solo en redes sociales, lo hemos conversado acá, porque ellos son los que ponen las reglas del juego. Tal como lo vimos en el capítulo 150 con la caída de justamente WhatsApp, Instagram y Facebook. Así que dale una miradita, te lo dejo linkeado en las notas del programa o en la descripción del video. Otra cosa, que los canales sean realmente atendidos. Yo puedo decir que tengo redes sociales, WhatsApp, teléfono, correo. Y los que no contesto quedan como canales que realmente son algo que nos sirve. Entonces no puede ser eso. Si tengo el canal, lo atiendo. Si no, no lo tengo. Es mejor no tener que tener algo ahí sin atender. Eso es peor. Que las personas en esos canales tengan buen trato. Es súper importante porque no siempre es fácil tener paciencia con la gente. Entonces tiene que haber un buen trato. Tiene que haber un buen trato con las personas y tiene que saber la persona escribir si le toca escribir, hablar si sabe hablar, ocupar las palabras correctas, tener la paciencia. No simplemente mandar a la punta de el cerro, como decimos en Chile aquí, al cliente porque está molesto. Entonces hay que entender muy bien que las personas tienen que ser las correctas y las adecuadas. Y tú también tienes que decir, a ver, ¿soy yo solo como emprendedor? ¿Cuál es mi mejor canal? ¿Qué es lo que me manejo mejor? ¿Qué es lo que me queda más cómodo para poder dar una buena atención? Y lo otro es que la empresa ofrezca políticas flexibles a sus clientes y a sus empleados. ¿A qué me refiero con esto? Que los clientes sepan que existe flexibilidad, pero que los empleados también. Eso de que el empleado no puede a veces responder porque las políticas de la empresa le dicen que. Y queda como atado de malo. Entonces el pobre empleado está ahí al frente, en el mesón, le dicen, pucha, es que el gerente no puede venir. No, pues que hay veces que el gerente tiene que venir. Entonces como emprendedores tenemos que ofrecer esa alternativa. No podemos simplemente no decir, decir que no. Por supuesto, a veces hay clientes muy complicados que se les ha dado un montón de soluciones que incluso ya hablar con el gerente y aún así siguen dando problemas. Es diferente, pero en general debiéramos ser flexibles como emprendedores y que las personas que trabajan ahí sepan cuál es esa flexibilidad. ¿Ok? Que nuestros clientes sepan que son flexibles, pero con límites. Lo hemos hablado también acá. Bien, vamos a cerrar el capítulo que la verdad que estoy apenas con la voz, pero quería igual compartir con ustedes esto. Quiero agradecerles como siempre por visitar mi página webconestudio.com, por seguirme en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en cada una de ellas. Estar suscritos a YouTube, a Spotify o a cualquiera de los otros medios sociales. Espero que tengan todos una gran semana. Dios mediante. Espero volver el próximo mes con la voz mucho mejor en este podcast que se llama Emprenderos Online, donde ayudan a otros emprendedores a hacer negocios en internet. ¡Nos escuchamos! 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 Gracias.